Bueno, pues la verdad que estamos aquí un poco así de sorpresa, porque conocimos a los chicos del Club Andinismo, a Raúl y los chicos, y nos invitaron, dijeron, venga, venimos aquí, a Winca, acá hay una carrera, la Rural Bike, y todo, aquí venimos en Mallón, a pesar de que llevamos como 5 o 6 meses sin correr, y nada, súper bien, divertido, nos han dejado las bicis, nos han prestado todo. ¿Qué te pareció el circuito? Ah, divertido, me gusta así, plano, pero con baches, me gusta. ¿Hace mucho que estás en esta actividad deportiva? Sí, en el ciclismo sí, soy más de ruta, pero sí. Vea, sos una de las atletas más importantes que tiene España, digo, con competencias también olímpicas, a nivel internacional, pero es lindo también compartir en lugares como estos cuando aparece una invitación así, ¿no? Sí, la verdad que es divertido, sí, sí, competir en otros países es muy divertido, pero bueno, que no soy, hay muchísima gente mejor en España, así que no me puedo quedar con eso. Bueno, pero andás con una compañera que permanentemente son dos amantes de lo que es este deporte de aventura. Sí, sin duda, nosotros somos muy amantes y nos encanta, por eso estamos aquí, a pesar de que estamos un poco fuera de forma, pero bueno, nos ha divertido mucho. ¿Y acá dónde siguen? Aquí queremos, uy, no sé si lo puedo decir, queremos subir a la Concagua, así que... ¿Es un desafío personal? Mañana, sí, mañana nos vamos a hacer a la Concagua. ¡Gracias! ¡Gracias!